¿Qué es la contaminación marina? ¿Qué es la contaminación marina? Para renovar aquel compromiso, aquella declaración de Lanzarote de 2016. No les canso más, doy con esto por inaugurada estas jornadas y esperar que Lanzarote no les deje además indiferentes en estos días de trabajo y espero tengan tiempo también para conocer las islas. Bienvenido, muchas gracias, nos vemos pronto.